Bien, son las 12, 11 minutos. Catuar, vamos a ver los tuits. Tienen ya los tuits ahí. Vamos a esperar que entonces producción nos coloque los tuits del presidente encargado Juan Guaidó. Ahí está. He tomado acción para corregir y atender las denuncias de irregularidades en monómeros. Por eso he presentado hoy, lo que comentábamos que fue ayer, un decreto al Parlamento para la sustitución de su junta directiva y gerencia, pese a solicitud de diferimiento negada por los diputados. Sigue más abajo. El decreto será sometido a consideración en la próxima sesión. Quiero ratificar firmemente que voy a defender la integridad de los activos de los venezolanos. No a ninguna particularidad haya sido propuesta por quien sea. Como hoy, al rechazar el diferimiento, espero contar con el apoyo de todos los partidos y liderazgos para la reestructuración. Venezuela quiere ver a dirigentes pidiendo transparencia y tomando acción firme. No quiere verlos obstaculizando decisiones, incluso solicitadas por la institución contralora e independiente en el vecino país para proteger activos. Bien, ¿qué hay aquí? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? Y ahora que toca el vecino país, ¿sabe quién está en Colombia? ¿Quién? En Colombia no. ¿Quién se está reuniendo con la vicepresidenta de Colombia en París? Anthony Blinken, ciudadana. Está con Marta Lucía. Y precisamente tocaron el tema de Venezuela. El encuentro está reseñado. Yo creo que el encuentro de Blinken, entre otros temas de Europa, es la presencia de los europeos en las elecciones. Correcto. Están en París. ¿Se reunieron a parte Blinken y la canciller, la vicepresidenta de Colombia? Ahora, déjeme explicarle algo, déjeme explicarle algo. Fíjese la importancia. Europa siente que la administración de Biden está girando mucho hacia Oriente por la preocupación de China. De Afganistán y de todo eso y de China también. No, y de China fundamentalmente. Y de hecho, un contrato multimillonario que tenía que ver, que iba a realizar Francia, lo quitan y lo trasladan al Asia. De manera que eso llevó inclusive a que el embajador de Francia discretamente se retirara de Washington. Ya regresó. Sí, claro. Bueno, pero en lenguaje diplomático ese... Claro, ahí fue como decimos nosotros un jalón de orejas. Exacto. Y además, la comunidad europea se sintió relegada. No tomada en cuenta por la potencia más grande del mundo, sino que la preocupación es China y como es China vamos a girar hacia el Asia. El hecho que vaya Blinken, secretario de Estado, significa directamente, el presidente no puede, está en este momento discutiendo en Washington el tema del presupuesto. Ustedes saben, eso es muy grande. Lo de la deuda, aquí esto sí. Aquí estoy yo para... Eso está súper delicado acá. Exactamente. Pero aquí estoy yo, secretario de Estado, dedicado a esta cuestión. Y ocurre que en ese marco bilateral entre Europa y los Estados Unidos de América, surge el tema Venezuela. Entonces, ahí se da usted cuenta de que el tema Venezuela es importante. No está fuera de la agenda de Estados Unidos. No. Ahí está la fotografía. Ahí está, mire, la reunión. Y recuérdese que Europa va a mandar una misión para que va a venir la comunidad para el momento de las elecciones. Que hay voces por ahí que dicen que no deberían ir porque están legitimando la dictadura y no sé qué, no sé cuánto. Exactamente. Y qué se va a hacer y por qué. Incluso hay un grupo de diputados que no está de acuerdo con eso. Ajá. Y por el otro lado... Y Estados Unidos sigue sin marcar posición. Exacto. Con respecto a eso y con respecto a esa misión. Y con respecto a monómeros. A monómeros. A monómeros. Pero casual no es que esté con Marta Lucía. Ajá. ¿Y para quién es vital esa empresa, además de Venezuela? Estados Unidos. ¿Y Colombia? Correcto. Pero Estados Unidos es el que permite que el gobierno encargado pueda meter mano allí y pueda hacer uso de ese activo en el exterior, como le hace con Silvio. Para evitar que haya jueguitos políticos, los Estados Unidos demuestran una vez más su confianza en Guaidó. Y por eso Guaidó lo coloca. Presenta la reestructuración. Exactamente. Y lo coloca en agenda. O sea... Y entonces, ¿qué está pasando dentro de la oposición? Si le pidieron que precisamente hiciera eso, lo está haciendo. ¿Qué pasa? Hay un sector de la oposición que está distraída con las elecciones. Considera que ya el gobierno y todo lo demás pasó, por lo tanto, vamos a ocuparnos. ¿De las regionales? ¿De las regionales tendrán más peso que activos en el exterior, señores? No, lo que yo no entiendo es por qué no puedes tratar los dos asuntos a la vez. Así como se va a elecciones, también se fue a México en el mismo momento. Ajá. Entonces, ¿por qué? O sea, usted puede silbar y caminar, ¿no? Correcto. Ok. Bueno, nosotros podemos, ciudadanos. No sabemos si por allá puede. Entonces, o no es conveniente. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? No lo sé. Es lo que yo le dije en el bloque anterior. Lo único que sé es que no sé nada. Pero lo huele. Eso está... Pero lo huele. Claro, algo hay ahí que se está manejando. ¿Qué se quiere? Y no, 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 corríjame usted. No, no, perdón. ¿Qué se quiere dejar de manejar? También. También. Y ya la presidenta de Monómeros se desliga de Leopoldo López. Ayer dio unas declaraciones. Se fueron reseñadas también en la prensa el día de hoy. Y que más bien hizo un gran trabajo durante su administración en Monómeros. Tengo entendido que Leopoldo López estuvo aquí. ¿Cómo no? Sí está y conversó con varios periódicos. Sigue, sigue, sigue por acá. Sigue por acá. Ayer hubo un buen encuentro, ciertamente. ¿Alguna perlita más? Leopoldo dijo que esas elecciones no eran legítimas. Las regionales. Volvemos otra vez al juego de posiciones. Dentro de la oposición. ¿Qué dijo, qué ha dicho Enrique? Nada. ¿Y qué ha dicho Nuevo Tiempo? Nada. ¿Qué ha dicho Acción Democrática? Como muertos. Y esa posición de Leopoldo es de toda voluntad popular. ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!